¡Largaron el premio Emerging Talent! Trata de hacer la delantera por el centro de la pista número 6, pequeña ventaja sobre el 10, el 11, el 14, la quinta ubicación, lo viene haciendo por dentro del 5, más atrás el 1, el 9 y el 13. A 4 cuerpos viene corriendo por dentro del 4, van en busca de llaves, la señal indicatoría de los 800 metros, pasó a comandar la carrera, ha abierto el 14, va estirando el pescuezo de ventaja sobre el 10. A 3 cuerpos lo viene haciendo el 11, en la cuarta colocación viene corriendo el 6, más abierto el 9, por dentro el 5. Enfrenta la señal indicatoría de los 700 metros, ahora domina la carrera el 10, va estirando cuerpos de ventaja sobre el 14. A la tercera ubicación el 11, más abierto el 9, el 5, por dentro el 6. Desde el fondo viene corriendo el 13, el 1, van en busca de los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Como puntero el 10, marca el camino en su busca el 14, más abierto el 9. Desde el fondo el 11, la recarga el 1, por dentro el 5. Últimos 200 metros para el disco, arriba del átigo, el 10 en la vanguardia, en su busca tropeza rápidamente el 7, por dentro viene corriendo el 14, si el metro final es el 10, 4 cuerpos de ventaja sobre el 7, que descuentan el final, últimos 50 metros para el disco el 10, pequeña ventaja sobre el 7, pocos metros, se impone el 10, con ventaja sobre el 7, tercero el 5, y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!